Amigo, yo te digo la verdad, esa morena me va a matar Me manda cartita, escrita y mensaje por celular Ella vive en un paisaje muy humilde, en un pueblito muy bonito San Cali, del municipio, tierra fría, hay donde haya que usar el buen abrigo Cuando vaya yo me llevo una botellita de rono, una botella montañera que para el frío que es mejor Cuando vaya yo me llevo una botellita de rono, una botella montañera que para el frío que es mejor A mí no me preocupa cuando vaya, allá tengo el buen abrigo Una San Cali, deña, blanca, rubia, ella con cosas soleras Que buena suerte la mía, fue mi primera vez Que conocía San Cali, toda la tierrita del café O aquel 15, 16, 20, agosto en aquel atardecer Yo estaba en aquel paisaje, así que si no te hagas De música popular campesina a realizarse en nuestra tierra Quiero darles la bienvenida a todas las agrupaciones que nos acompañan en este importante evento Y bienvenidos a nuestro hogar y queremos que se sientan como en casa Programa por el cual la administración municipal encabeza del señor alcalde Caido Antonio Pérez Quindero Y la directora de la Casa de Cultura, la señorita Marlene Paola Trujillo Dan cumplimiento a la organización y realización de la actividad cultural y artística En relación al segundo festival de música popular campesina Con la siguiente programación Primero, himno de la República de Colombia Segundo, himno del Departamento Norte de Santander Tercero, himno del municipio de San Calizo Cuarto, oración precedida por el reverendo Guillermo García Payares Quinto, palabras de bienvenida y apertura del segundo festival de música popular campesina Por el señor alcalde Caido Antonio Pérez Quindero Sexto, lectura del acuerdo número 046 de 4 de junio de 2010 Por el cual se institucionaliza el festival de música popular campesina Séptimo, lectura del reglamento interno del segundo festival de música popular campesina Octavo, presentación de los integrantes del jurado calificador Noveno, brindis por el señor Ramón David Guerrero Décimo, entrega del reglamento interno del festival y afiches a cada una de las agrupaciones Décimo, primero Primera presentación de las agrupaciones en privado ante el jurado calificador Iniciamos, primero, himno de la república Y, primero, himno de la república Y, segundo, himno de la república ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Esplendor y majestad irradian tu trono! ¡Fuerza y magnificencia adornan tu santuario! En tu palacio todo exclama gloria Tú hiciste todas las cosas bellas Y ellas se manifiestan en el pulgor de tu grandeza Sus acentos armoniosos se resuenan en todo el universo Al estruendo de tu rayo La tierra se pone a temblar Pero cuando el viento murmura a través de los follajes Cuando el arroyo parlotea Es como un reflejo de tu gracia Quiero de una manera muy especial Darles la bienvenida Al municipio de San Calixto Tierra humilde Tierra de gente buena De gente pujante De gente laboriosa Que de alguna manera queremos expresar Ese sentido de pertenencia Y ese amor propio por todas estas tierras Incrustadas en el departamento norte de Santander San Calixto Lo recibe con los brazos abiertos San Calixto le da la bienvenida Y Quiero decirles Que desde ya se pueden sentir ustedes como en su casa En nombre de todo mi equipo de trabajo De la administración municipal De igual manera En nombre de todas las personas Que han hecho posible Este segundo festival de música popular campesina En nombre de los líderes comunales De los honorables concejales De todas las personas que habitamos Este bello municipio regional de música popular campesina Porque precisamente En el día de ayer El honorable consejo municipal Pues Mediante un proyecto de acuerdo que fue presentado Pues dejó declarado Y puesto en firme Y de esta manera Se institucionaliza Este importante evento En nuestro municipio Y que a futuro Esperamos Que este Festival de música popular campesina Sea mostrado A nivel nacional Y a nivel también Pues obviamente departamental Entonces Agradecerles a todos ustedes Por ese esfuerzo Por todo ese Por toda esa voluntad Que ustedes ponen Para acompañarnos Para disfrutar esta fiesta Que de esta manera También Nos iremos a integrar En ese Lindo evento Que estaremos Compartiendo Con todos los amigos campesinos El día domingo Primeramente Estaremos celebrando El día del campesino Y que ustedes también Pues nos estarán acompañando Y nos Enorgullece pues Nos da mucha alegría Contar con la presencia De cada uno de ustedes Muchísimas gracias Y un fuerte aplauso Para todos ustedes Bueno, muy bien Por estas palabras El señor alcalde Declara oficialmente Abierto El segundo festival Regional De música popular campesina De nuevo El aplauso De todos los músicos Maestros presentes Está declarado Entonces El segundo festival Popular de música Campesina En el municipio de San Carizo Hoy 4, 5 y 6 minutos Departamento Norte de Santander Consejo Municipal San Carizo Acuerdo Número 046 4 de junio De 2010 Por medio del cual Este institucionalista Y se adopta Para el calendario De eventos culturales Y turísticos Del municipio De San Carizo El festival Regional De música Popular Campesina De Luis José Rangel Durán El honorable Consejo Municipal De San Carizo En uso de sus Atribuciones Constitucionales Legales Y considerando Que el artículo 313 Número 9 De la Constitución Política Dispone Que corresponde A los consejos Municipales Dictar las normas Necesarias Para el control La preservación Y defensa Del patrimonio Ecológico Y cultural Del municipio Que el artículo 32 Número 8 De la ley 136 De 1994 Contempla Como función Del consejo Municipal Velar por la Preservación Y defensa Del patrimonio Cultural Dentro de esta jurisdicción Que es Indispensable Preservar La identidad Musical Y danzas Típicas De la región Concientizando A la comunidad Para continuar Fortaleciendo Los valores Culturales Del catatumbo En niños Jóvenes Y adultos Que a lo largo De nuestra historia Se han arraigado A la música Huasca Campesina Unida al Báile Típico De la machetilla Típico